El Ayuntamiento de Agüímez ha venido desarrollando distintos proyectos relacionados con la formación para atender a la demanda de la población desempleada y ocupada. Con el fin de ofrecer formación a todas las personas desempleadas del municipio de Agüímez, la Consejalía de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Agüímez organiza el curso de contabilidad práctica Programa Informático A3ECO con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Peñalazo SL, asesores tributarios. Esta actividad formativa está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 30 años con un nivel mínimo de estudios de bachillerato, ciclo medio, ciclo superior y que en el momento del curso no se encuentren trabajando ni estudiando la enseñanza arreglada. Los participantes cuya formación se desarrollará en los módulos de competencias digitales, empleabilidad y habilidad social e inglés 65 horas, contabilidad práctica documental, aplicación informática Programa A3ECO 90 horas y tutorías 80 horas podrán mejorar su capacidad profesional y desarrollo personal capacitándose para el desempeño cualificado y acceso al empleo. Todas las personas interesadas en participar en el curso Contabilidad Práctica Programa Informático A3ECO deberán presentar solicitud en la Agencia de Desarrollo Local situada en la calle Juan Melián Alvarado número 4 en Agüímez Casco o en la oficina municipal del Cruce de Arinaga en la segunda planta del Centro Comercial La Zafra. Para más información pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local de Agüímez llamando al teléfono 928-78-9980, extensión 620 o enviando un correo electrónico a la dirección adl.agüímez.es.